Centenares de personas se congregaron en varias ciudades de Chile para protestar por la muerte de un malabarista que recibió disparos supuestamente de un agente en la tarde del viernes en el sur del país, un episodio que desató una nueva ola de críticas contra la policía. Incidentes y enfrentamientos entre uniformados y manifestantes se registraron en el capitalino barrio Ñuñoa y en la ciudad de Concepción, donde varios artistas callejeros se reunieron para protestar contra la policía y el gobierno chileno. Un grupo de agentes policiales abordó en la tarde del viernes al artista callejero Francisco Martínez para realizar un control de identidad en la localidad de Panguipulli, en la sureña región de Los Ríos, 800 kilómetros al sur de la capital. Según muestran imágenes difundidas en redes sociales, tras una discusión uno de los agentes apunta con un arma de fuego a la víctima, quien arremete y desenvaina dos largos cuchillos de su espectáculo artístico, lo que provoca la reacción del uniformado que percuta cinco disparos que causan la muerte del malabarista. Según informaron las autoridades, el uniformado, un agente del Cuerpo Policial de Carabineros, fue detenido horas después de los hechos y será formalizado el próximo lunes, 8 de febrero. Las manifestaciones de este sábado fueron disuadidas por un gran contingente policial, botes de gas lacrimógeno y carros lanzaagua y dejaron un saldo de seis detenidos, todos ellos en la sureña localidad de Concepción. En la víspera también se produjeron graves incidentes en Panguipulli, donde grupos de manifestantes levantaron barricadas al tiempo que fueron incendiados un total de 10 edificios de instituciones públicas, entre ellos el ayuntamiento que fue consumido por las llamas. El alcalde de Panguipulli, Rodrigo Valdivia, denunció una negligencia por parte de carabineros e insistió en que la víctima era una persona pacífica y respetuosa conocida en la localidad. Este episodio desató una ola de críticas hacia esta institución policial por parte de la oposición y de las organizaciones de derechos humanos que reiteraron la urgencia de refundar el cuerpo policial e hicieron un llamado a hacer uso de la fuerza racional y proporcional.